IDEA para el Desarrollo IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia Bienvenidos a IDEA para el Desarrollo, un espacio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Hoy estamos en el suroeste antioqueño, en el municipio de Predonia, tierra de paz y de hombres libres. El IDEA, como Banca Aliada para el Desarrollo, tiene como misión administrar el capital de los sueños de los municipios de Antioquia. Por eso invitamos al alcalde, Gustavo Guzmán, para que nos cuente cómo ha sido trabajar en alianza con el IDEA. El trabajo que hacemos con el IDEA, con el doctor Julián, es un verdadero equipo. Nosotros llegamos e encontramos una cartera de 5 mil millones de pesos en el municipio de Predonia y fuimos a hablar con nuestro gerente del IDEA para poder decirle que nos ayudara para que nos comprara esa cartera. Era una cartera que estaba al DTF más el 3.5 y que hoy hemos negociado con el IDEA al DTF más el 2.2. Un beneficio para nuestro municipio. Igualmente, en la asesoría, en la capacitación, en el fortalecimiento fiscal, en el fortalecimiento financiero de todos los recursos, igualmente como en cada una de las líneas con la asesora del IDEA, nosotros hemos hecho un gran equipo. Y eso nos ha permitido a nosotros estar tranquilos, porque igualmente, ahora que el Consejo Municipal nos aprobó un empréstito por 900 millones de pesos, con el IDEA tenemos la asesoría para prestarlos y tener los mejores beneficios y que van dirigidos para la modalidad, mejoramiento de vías en Placa Huellas. El IDEA, como banca aliada, tiene como misión administrar el capital de los sueños de los municipios de Antioquia. Es por eso que invitamos al diputado Jonathan Roldán para que nos cuente qué significa para el suroeste antioqueño trabajar en alianza con el IDEA. Para los alcaldes del suroeste antioqueño es muy importante trabajar de la mano del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, toda vez que es uno de los grandes responsables en el capítulo de la reactivación económica del Departamento de Antioquia. La cosecha cafetera, que con tanta devoción cuidan en esta importante subregión, pudo salir adelante porque gracias de la mano del IDEA y de la Secretaría de Infraestructura, se iniciaron las acciones para rehabilitar las vías, unas vías que merecen en óptimas condiciones los habitantes de esta importante subregión y que sin lugar a dudas van a ser unas grandes aliadas para que los cafeteros del suroeste antioqueño le sigan aportando a la grandeza del Departamento de Antioquia. El IDEA, como banca aliada, estrecha lazos con los diferentes actores estratégicos del Departamento. Por eso, invitamos al Secretario de Agricultura, Rodolfo Correa, para que nos hable un poco sobre el desarrollo rural del Departamento. El desarrollo rural y el desarrollo agrícola del Departamento de Antioquia lo estamos abordando desde la Secretaría de Agricultura, de la Gobernación a partir de tres ejes principalmente. El primero es la tecnología, el segundo es la innovación y el tercero es la ecología. Tenemos claro que si queremos tener un departamento más productivo, más eficiente, hay que dotar a nuestros agricultores de las herramientas que le permitan automatizar la producción, que le permitan aumentar esa producción, hacerlo en menor tiempo y con menor inversión. Pero asimismo, hay que transformar la mentalidad de nuestros agricultores para que siempre estemos transformando, innovando y mejorando los procesos y en tercer lugar, con la ecología, que esos procesos sean sostenibles. Porque de nada sirve ser muy productivos si no respetamos el medio ambiente. En el IDEA trabajamos constantemente para brindar un mejor servicio y estar a la altura de nuestros aliados. Es por eso que hemos empezado un proceso de transformación de una banca manual a una banca digital. Nuestro director de sistemas nos cuenta en qué consiste este proceso de transformación. Desde la dirección de sistemas estamos trabajando en la implementación de soluciones tecnológicas que permitan mejorar de manera eficiente y que contribuyamos al desarrollo de nuestra institución. Nuestra estrategia de innovación digital va desde la tecnología hacia la cultura digital. La vamos a trabajar en diferentes etapas. Etapas como son la exploración, la adaptación de nuevas tecnologías dentro de la institución, el mejoramiento de los procesos, la automatización, el mejoramiento de las competencias digitales de nuestros funcionarios para que finalmente tengan o creen una cultura digital como una habilidad. En el Instituto para el Desarrollo de Antioquia somos la banca aliada de los municipios. Yo soy Eliana Ospina y este ha sido el final de IDEA para el Desarrollo. Los invitamos para que se conecten con nosotros cada ocho días y conozcan más de nuestra gestión. IDEA para el Desarrollo. IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia.